Cómo influir en millones con las redes sociales, cómo influir en millones de personas y no es precisamente haciéndose el rockstar. Mucha gente se hace el rockstar y ya con eso piensa que se va a hacer famoso en las redes sociales, se va a hacer viral en las redes sociales. No se trata solo de tomarse fotos, chicos y chicas, no se trata solo de posar para la cámara y hacer videos increíbles. Con eso no vas a influir en millones con las redes sociales. Fíjate qué importante y qué diferencia tan fundamental la que te voy a compartir el día de hoy. Si quieres llegar a más gente en las redes sociales, no importa si eres coach de fitness, si haces videos de perder peso, si muestras tu figura en Internet o si vendes cursos de ganar dinero, cursos de negocios. Si haces una red de mercadeo, si eres un coach de cualquier índole, no importa cuál sea el negocio que estés haciendo. Si tú quieres influir en las redes sociales, mira, es muy diferente hacerte viral que influir en personas. Esa es la lección del día de hoy y bueno, para quien no me conoce, soy Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Mi reto loco por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto con ustedes los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por eso hago este reto todos los días de disciplina. Por eso hago este reto de decirles, es una locura leer mil libros en mil días. Sí, a qué hora vivo, no sé, pero todo el tiempo estoy trabajando, todo el tiempo estoy construyendo. Y estoy fenomenalmente inspirado diariamente gracias a ustedes, porque por ti hago el Club de la Mente. Por ti, esa persona que está deprimida y no sabe qué hacer con su vida. Por ti, esa persona que está motivada por crecer, por avanzar, por ayudar a su familia a llegar a otro nivel en su vida. Por cada uno de ustedes hago el Club de la Mente para demostrar que por encima de toda la gente que hace negocios, por encima de toda la gente que enseña cosas por internet, lo más importante es que esto lo hacemos por disciplina. Esa es la razón para ser el Club de la Mente, para inspirar a la humanidad y demostrar un poquito de cómo se logran los resultados en la vida. Se logran con disciplina, señores y señores, no nada más hablando de cosas. Bueno, entonces, ¿cómo influir en millones de personas en las redes sociales? No te voy a hablar hoy de estrategias. Tú sabes que yo tengo muchas estrategias para llegar a millones de personas en Facebook, para viralizar tus negocios, para poder vender más rápidamente, hacer publicidad, hacer videos, transmisiones, compartir en grupos. Tenemos robots que publican en grupos, etcétera, etcétera. Un montón de maneras para poder conseguir más negocios, más clientes por internet. Pero si tú quieres influir de verdad, los mejores trucos que puedo darte para lograr esa influencia, este es un libro de Lon Safco y se llama La Biblia de las redes sociales, es que no se trata de llegar a un montón de gente, se trata de influir en las personas, de realmente tocar el corazón de la gente a través de un medio tan complicado como es hoy en día las redes sociales, como es hoy en día el Facebook. Tú sabes que la gente más joven cada vez presta menos atención a las cosas y dice, ah, sí, 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 sí. En vez de sentirse inspirados y motivados para avanzar, pues dicen, ah, sí, sí, sí. Lo ven como algo normal cada situación de la vida, cada momento de la vida lo ven como algo normal. Y la realidad es que la manera de impactar es esa, es llegar con un mensaje distinto, llegar con un mensaje real, llegar con un mensaje auténtico, con algo que tú quieres compartir. Entonces, no hagas las cosas. Ese es el mensaje resumido de hoy. No hagas las cosas nada más porque quieres ser famoso. No hagas las cosas nada más porque quieres ser viral. No hagas las cosas nada más porque quieres ganar dinero. Haz las cosas porque quieres tener un impacto en la demás gente. Haz las cosas porque quieres influir, porque quieres cambiar la vida de otras personas. No importa si vendes recetas de cocina, si vendes cómo perder peso, si vendes cómo ganar dinero, si vendes un negocio de redes de mercadeo, si vendes un producto como estos lentes chistosos, tienes que tener como misión cambiar la vida en algún sentido de todos los seres humanos. Si quieres verdaderamente influir, debes tener el deseo ardiente de impactar en la vida de millones de personas. Ejemplo, el club de la mente es esta locura para inspirarte a ti, para motivarte a ti, para moverte del lugar, para cambiarte y decir, wow, de verdad, hay otra vida, hay otro mundo. Hay un mundo de extremo lujo, hay un mundo de extrema felicidad, hay un mundo de extrema alegría, hay un mundo donde puedo lograr lo que yo decida, sin importar en dónde nací, sin importar en dónde me sembraron, sin importar las opciones y oportunidades que tengo. Tengo la posibilidad de llegar a otro nivel en mi vida, tengo la posibilidad de salir adelante, tengo la posibilidad de ser extraordinario e impactar al mundo. Eso es lo que quiero que pienses, quiero elevar tu estándar de pensamiento, quiero elevar tu estándar de vida y para eso hago el club de la mente, para verte a ti triunfando, para verte a ti avanzando, para verte a ti ganando dinero. Ahora, de hecho, me puse junto con el club de la mente otro reto de lograr que 10 personas hagan 5,000 dólares mensuales antes que termine 2018. 10 personas que hagan 5,000, bueno, son solo 10, que hagan 5,000 dólares mensuales antes que termine 2018. Ustedes lo van a ver en vivo aquí. Tú puedes, de hecho, ser una de esas personas. Si me contactas, te puedo ayudar a través de 3 negocios diferentes que estoy empezando, bueno, que ya he desarrollado en los últimos 10 años. Te puedo ayudar con eso, con sistemas automatizados y generar ingresos pasivos. Bueno, eso es todo en este video. Tú puedes influir al mundo, tú puedes impactar al mundo. Simplemente tienes que tener disciplina y una verdadera autenticidad y deseo por transformar al mundo. Cuando tienes autenticidad, cuando muestras lo que realmente estás diciendo y lo que estás haciendo es lo mismo, impactas al mundo inevitablemente. No necesitas millones de personas siquiera. Y si llegas a millones, los impactas de verdad. Hay gente que llega a millones y no impacta a nadie. Entonces necesitas verdaderamente tener un mensaje auténtico para poder llegar a millones. Un abrazo. Esto es el Club de la Mente. Hasta la próxima.